Las madres comunitarias de Cali volvieron a protestar. Aseguran que hace dos meses, cuando adelantaron un cese de actividades, el ICBF se comprometió en varios puntos que hoy no se están cumpliendo. ¿Qué está pasando? Aquí les contamos. Una de las condiciones para levantar la protesta adelantada en julio fue tener contratación continua. Donde allí sale una adición, esa adición está ahora hasta el 31 de octubre. Nosotras estamos diciendo dónde están los acuerdos que se hizo con la nacional porque ellos dijeron que nuestros contratos iban hasta el 31 de diciembre. Y nos están diciendo que hagamos una cartilla o un video para poder que nos paguen los otros días. Y nosotros no estamos de acuerdo en esa parte porque hay un compromiso y el compromiso lo tiene que cumplir el ICBF. Ahora el paro y consecuente cierre de las instalaciones del ICBF es indefinido hasta que la situación sea resuelta. Entre tanto, los niños son los más afectados por la imposibilidad de recibir la atención en sus hogares comunitarios. Somos 19 madres comunitarias y cada una manejamos 12 niños. O sea, que digamos que más o menos 200 niños están en este momentico en sus casas corriendo ciertos riesgos porque no van a tener el mismo cuidado que nosotros le brindamos en los hogares comunitarios. Se espera que el próximo martes 17 de septiembre la directora regional se reúna con las madres comunitarias y lleguen a un nuevo acuerdo. ¡Gracias!